Rusia registra hasta este martes 232.243 casos confirmados de COVID-19, según información proporcionada por el Centro de Crisis contra el Coronavirus Ruso. En las últimas 24 horas se registraron 10.899 nuevos casos, lo que representa una tasa de crecimiento diario de 4.9% y de esta cantidad de pacientes aproximadamente 4.000 son asintomáticos al padecimiento. Aunque el número de infectados confirmados sigue ascendiendo, la tasa de incidencia en Rusia por cada 100.000 habitantes es de 158, mucho más baja que en España, que es casi de 487. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado, según las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, con 1.437.916 casos confirmados.